Hey que tal a todos, muy buenos días, tardes, noches o lo que sea, bienvenidos a otro nuevo video en este humilde canal de Daniel Nate River. Bien, en videos anteriores en este canal ya les había hablado de las diferentes modificaciones que se le hicieron al juego Super Smash Bros. Brawl, como es el caso de Project Plus y Project Remix que es el que están viendo ustedes en pantalla. Evidentemente las modificaciones agregan elementos que el juego por defecto, el juego original no tiene, ¿vale? No voy a ahondar tanto en ese punto. Y solo para comentar brevemente, les había comentado que para poder jugar esto sin que se llegara a congelar el juego, era necesario pelear sin activar ningún tipo de objeto, ningún tipo de ítem, ¿vale? Pues el día de hoy les voy a mostrar con qué personajes, que es obviamente de los personajes que se anexaron a esta modificación, no los personajes que por defecto están en el juego, ¿con qué personajes se puede utilizar en primer punto el Smash final? Es decir, el poder especial que activan ciertos personajes para poder ganar una batalla más rápido, ¿vale? Vamos a repasar cada uno de esos personajes modificados para ver hasta qué punto pueden ser o no jugables si activamos esa opción. Y posteriormente, en otros videos, vamos a ir probando con qué objetos los personajes pueden funcionar correctamente, con qué objetos no, y en qué modo se puede jugar. Si se puede jugar sin ningún problema el modo clásico o el modo de pelea contra jefes, all-star, etc. Bien, esto se propone hacer este video y la primera parte que vamos a tomar es acerca del Smash final. Es por eso que estamos en la pantalla de entrenamiento. Vamos a empezar con uno de los principales personajes modificados. Un personaje que fue agregado también en Melee. Y para esto vamos a añadir también un escenario que esté por defecto en el juego. No de los tantos escenarios que vienen aquí, vamos a elegir este. Ahora, vamos a activar en opciones y en ítems, vamos a elegir la Smash Ball. Déjenme me acomodo en lo que comienzo con esto. A ver, ahí está. Porque va a ser difícil jugar así. En lo que atrapo la Smash Ball. A ver, voy. A trapo la Smash Ball, ahora vamos a ver si puedo hacer el combo final. Aprieto B. Y parece que con Mario, Dr. Mario no hay ningún problema. Así que vamos a regresar con los siguientes personajes. Mario, muy bien. Más rápido de este video voy a ir eligiendo a cada uno de los personajes y vamos a redirigirnos, no a la pantalla de selección, sino directamente cuando ya esté el personaje con el Smash final cargado. Hora de probar a Dr. Luigi con el Smash final. Y Dr. Luigi lamentablemente no puede hacer su Smash final. Seguimos con otro personaje. El siguiente personaje es Dry Bowser o Bowser con... o Bowser con... o Bowser esqueleto. Bien. Con este Bowser no tenemos ningún problema. Hasta el momento no se ha trabado el juego. Siguiente personaje. Siguiente personaje. La siguiente personaje es Daisy. Y parece que no hay ningún problema con ella. Aunque su Smash no es muy poderoso. Seguimos con el siguiente personaje. El personaje Toad. Y lamentablemente Toad no tiene un Smash final. Así que Toad no es posible jugar con él. Siguiente personaje. Siguiente personaje. Siguiente personaje. Siguiente personaje en la lista. Waluigi. Activamos el Smash final. Ok. Creo que ese es el Smash final. A lo mejor fue porque no me acercé al personaje correctamente. Bien. Siguiente personaje. Siguiente personaje. Siguiente personaje. Gino de Super Mario Bros. Activamos. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Bien. Siguiente personaje. El siguiente en la lista es Pac-Man. A ver. Y Pac-Man no pudo activar su Smash final. No se puede con él. Siguiente personaje. Siguiente personaje. El siguiente es Link con la máscara de la fiera deidad. Vamos a ver qué tipo de Smash final nos espera. No. No varía mucho. Bien. Este Link pasa a la prueba. Siguiente es John Link. El Link pequeño de Ocarina del Tiempo. Y con este Link no tenemos gran problema. Perfecto. Siguiente personaje. Siguiente personaje. Fantasma de Ganondorf. Órale. Ahí está chido. Siguiente personaje. Siguiente personaje. El siguiente es Toon Zelda o Zelda de caricatura. Aunque no sé qué le pasa en los ojos. Cuando activo el Smash final. Vientos. Genial. Siguiente personaje. Siguiente personaje. Dark Samus o Samus Oscuro. Órale. Está genial. Está genial. Siguiente personaje. Siguiente personaje. El siguiente es Riley. De Metroid. Órale. Está genial, eh. Ya me enamoré de este personaje. Siguiente. Siguiente es otra versión del Capitán Falco. Y no hay ningún problema con él. Hace prácticamente el mismo Smash final. Siguiente personaje. Siguiente personaje. Siguiente personaje. El personaje Black Shadow del juego F0. Nada mal. Siguiente personaje. El siguiente es Zero del juego Mega Man. Y cuando iba a hacer su Smash final. Lástima. Esto pasó. No es jugable con su Smash final. Siguiente personaje. El siguiente es Knuckle Joe del juego Kirby. Órale. Está genial. Muy bien. Si es jugable su Smash final. Siguiente personaje. Siguiente personaje. Waddle Dee. De Kirby. Ok. Nada mal. Siguiente personaje. Siguiente personaje. Navarro. De Fire Emblem Shadow of Dragon. Y como se ve. No activa su Smash final. No activa su Smash final. A pesar de que tenga activada la esfera. Siguiente personaje. Siguiente personaje. Siguiente personaje. Y solo hace su ataque normal. Así que no. Este personaje en si. No está programado. Para hacer un Smash final. Una lástima. De momento. Siguiente personaje. El siguiente es Roy de Fire Emblem. Y con Roy no tenemos ningún problema. Tampoco. Excelente. Siguiente personaje. La siguiente personaje es Lynn. De Fire Emblem. Y. Pues no pasó nada. Ah. Creo que sí. Salió toda la banda a respaldar a Lynn. Ah ok. Ya entendí entonces su. Su Smash final. Bueno. Está bien. Siguiente personaje. Siguiente es el todopoderoso caballero negro de Fire Emblem. Y. Nada. No pasó absolutamente nada. A ver. Vamos a ver si este Smash se activa si el personaje me golpea. Hagámoslo. Ay. No se quita esto. Ah. Que carajo. Si. Párate. Se superótono. Pues hace lo mismo prácticamente. Es decir. Creo que tampoco no tiene asignado un Smash final. Así que. Pues. Siguiente personaje. Siguiente es Robin de Fire Emblem Awakening. Nada mal. Siguiente personaje. Siguiente es Crom de Fire Emblem Awakening. Wow, está genial Siguiente personaje La siguiente es Lucina de Fire Emblem Awakening Bien, buen ataque Siguiente Siguiente es Corrin de Fire Emblem Fates Wow, buen Smash Siguiente Siguiente es Isaac de Golden Zone Y creo que también quedé incompleto su Smash Una lástima Siguiente El siguiente es el adorable Pichu de Pokémon Y parece que hace el mismo ataque que Pikachu Voy a meterle las Pokébolas Digo, voy a dejar a un lado las Pokébolas Y siguiente personaje El siguiente es el todopoderoso Mew de Pokémon Mewtwo, perdón Un ataque similar al que hace, si me lo permiten decirlo Lucario Bien, siguiente personaje El siguiente es Squirtbull Y por qué lo elegí Porque evidentemente lo modificaron para que no salga a pelear junto con sus otros dos compitas Así que tiene un Smash final por sí solo Y es este Vaya, un buen Smash Siguiente Siguiente es Ivysaur Ok, no sé qué carajos haga esto Pero bueno, tiene Smash final que es muy importante En fin Ay, 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 ay Perfecto Perfecto Siguiente Es Charizard de Pokémon Excelente Siguiente Siguiente Blaziken de Pokémon Parece que su Smash final era una patada Así que Siguiente De hecho Blaziken no está programado para un Smash final Al igual que Navarro de Fire Emblem Únicamente ataca de modo normal sin activar un Smash Siguiente personaje El siguiente es Louie del juego Pikmin Y hace el mismo Smash Bien Siguiente El siguiente es Alf Del mismo juego de Pikmin Y Alf tiene el mismo Smash final Jugable Bien Siguiente personaje El siguiente personaje es Elizabeth Pero no sé de qué juego provenga La verdad Si alguien lo sabe que en los comentarios lo diga Pero yo no la conozco Bien Tiene un ataque de canto estilo Jillian Así que Bueno Su Smash es funcional Siguiente El siguiente personaje es Sans Pero tampoco no sé de qué juego sea Creo que es un juego muy popular Supongo Pero yo no lo topo Bien Vamos a ver su Smash final Y luego no le hizo daño Y luego no le hizo daño El siguiente personaje es bastante jugable El siguiente personaje es bastante jugable y al igual que Zelda se le ponen como algo en los ojos Así que Siguiente personaje Siguiente personaje El siguiente viene de Airbomb Se llama Masked Man O hombre enmascarado Es un Lucas Un tío pelucas con una espadita A ver Vamos a Smash Lástima El tío pelucas no tiene como tal un Smash final Siguiente personaje El siguiente es el pequeño El juego Punch Out Siendo sincero me gustó más ese Smash Que el que le pusieron en En Super Smash Bros. para Wii U y Ultimate La verdad Bien Siguiente La siguiente es Palutena De Este juego Kid Icarus Ok Su Smash final es bueno Funcional Sin ningún problema Siguiente Siguiente es Pit Oscuro De Kid Icarus Y parece que se bugueó Se quedó con las manos abiertas Bueno Su Smash Como tal no es funcional Siguiente Siguiente es Shulk De Xenoblade Chronicles Como un dato extra Su Smash Bueno La activación de sus artes A diferencia del juego original Aquí es complicado hacerlo Bueno Rain y Dunban Creo que no aparecen aquí Así que Bueno De que hace el Smash Lo hace De esto es lo que les hablo Para cambiar de artes Esa vez A veces funciona Y a veces se traba Esta parte Bueno Eso solo como un pequeño dato Siguiente personaje Siguiente es Cara de Metal De Xenoblade Chronicles Un enemigo Por lo general Bastante poderoso Y cuyos golpes Son letales En este juego Pero al parecer Este es su ataque Normal No es su Smash final Es poderoso Por el hecho De este ataque Bueno Como se dan cuenta Este personaje No tiene como tal Un Smash final Activado De hecho Es poderoso Este ataque Porque saca Volando a la misma Parte de los personajes Ahora si Ahí esta Pero no Tiene como tal Un Smash final Así que Siguiente personaje El siguiente Es otra versión De Solid Snake De Metal Gear Y al parecer Ejecuta el mismo Smash Que el original Solid Snake Así que No pasan a Nigh Siguiente personaje Este es Simon Belmont De Castlevania Bien Smash funcional Siguiente personaje Siguiente personaje Richard De Castlevania Esencialmente El mismo Smash final Siguiente personaje El siguiente Personaje en la lista Es Bomberman Que lastimosamente No tiene un Smash Final Lástima Siguiente Tails De Sonic Y lastimosamente Su Smash No funciona Siguiente El siguiente Personaje en la lista Es Knuckles De Sonic Y su Smash Es similar Al del mismo Sonic Así que Knuckles Tiene un Smash Funcional Siguiente El siguiente Es Shadow De Sonic Y su Smash También es similar Al del mismo Sonic Así que Aquí no hay Ningún problema Siguiente Personaje Siguiente Es Metal Sonic Wow Un Smash Diferente Siguiente Siguiente personaje Siguiente es Yu Del juego Persona 5 Bien Buen Smash final Siguiente personaje Siguiente es Joker Del juego Persona 5 Smash final Es el siguiente Es el siguiente Orale Se la rifaron Se la rifaron Eh Ahí está Su Smash final Seguimos Con el siguiente Personaje Siguiente Es el hombre Vector No sé De que juego Venga Pero no tiene Como tal Un Smash final Solo es Su ataque Normal No tienen Smash final Asignado Lástima Siguiente Siguiente es Ryu De Steel Fighter Y lastimosamente No tienen Smash final Siguiente personaje Siguiente Ken Master De Steel Fighter Sonando la música De fondo De la peleadora Yuri Excelente Y tampoco Tienen Smash final Bien Lástima Siguiente personaje Siguiente personaje Terry Bogard Del juego Fatal Fury Y más conocido En King of Fighters Smash final Veamos Si lo tiene Excelente Siguiente Siguiente Sub-Zero De Mortal Kombat Veamos Epale Fatality Papá Excelente Personaje Siguiente 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 Personaje Se llama Número 13 No sé De qué juego Salga Pero se ve Bien desgraciada Bien loca Jejeje En el buen sentido Eh Peligrosa Vamos a ver Su Smash final Qué rayos Es eso Ay Carajo Qué onda Con ese Smash La vas a matar Bien Excelente Siguiente El siguiente Es Cloud De Final Fantasy Y lastimosamente Al igual que El Caballero Negro No activa Un Smash Final Siguiente Personaje Ay maldita Cámara Enfoca Sefirot Uno de los jefes Más fuertes En Final Fantasy Smash Final Es el siguiente Ok Sácate Pelas Pobre Mario Sí Sí Le ganó Siguiente Personaje Este personaje Se llama Small Algo así Aparece en la pantalla Lo siento No alcanzo a leer El nombre Pero es De Final Fantasy Y vaya Que tiene un Smash final Bastante bueno También Siguiente Penúltimo Personaje Es el Saco de Arena De Super Smash Curioso Pero No tiene Un Smash Final Una lástima Una lástima Nada Y vamos Con el último Personaje De este Mod Último O últimos Personajes Son prácticamente Los Luchadores Opcionales Que salen En el modo De Multimon Mili O pelea Con los Bueno Con este Tipo De personajes Lo siento No soy Bueno Para explicar Esto Parece que El Smash Final De ellos Es Única Explicadamente Aumentar Sus Poderes Que sus Impactos Sean Mucho Más Grandes Y Mucho Más Poderosos Ese es El Último Personaje De esta Lista Bien Ahí está Prácticamente Todo el Roster De Personajes Que Incluye Este Mod De Super Smash Bros Remix Vale Como Como Se Darán Cuenta Ciertos Personajes Tienen Un Smash Final Funcional Otros Personajes Al momento De Activarlo No son Muchos Pero Al momento De Activarlo Se Traba El Juego Y Otros Simple Y Sencillamente No Tienen Un Smash Final Designado Esperemos Que Con El Futuro Esto Pueda Mejorar Y El Juego Pueda Ser Funcional Al 100% Si Quieren Una Batalla De Hombres Pecho Peludo Pues Jueguen Evidentemente Sin Activar Ningún Item Esa Es Mi Recomendación Para Este Mod Y Si Quieren Jugar Otro Mod Más Profesional De Super Smash Que Incluya A Knuckles Que Incluya Mewtwo Y Roy Está El Project Plus Vale Nada Más Que Ya No Tiene Los Demas Personajes Y No Tiene Tantos Escenarios Pero Está Bien La Jugabilidad Es Buena Similar Al Mili Bueno Pues Ahí Está Esta Es La Primera Parte De Esta Serie De Videos Que Vamos A Hacer Para Ir Probando Con Que Objetos Los Personajes Se Traban Que Objetos No Que Modos Se Pueden Jugar Para Ver Hasta Donde Es Posible Poder Disfrutar Este Mod Vale Bien De mi Parte Eso Sería Todo Espero Que Les Haya Gusta Este Video La Imagen Ya No Agarra Muy Bien Porque Se Está Agotando La Batería De Este Teléfono Así Que Lo Siento Por Eso Que Disfruten Este Mod Como Se Debe Nos Vemos Felices Fiestas Chao